Ey, sure, te mato hijo de puta, vos sos un careta Te fuiste caminando hijo de puta, te vi apartito a la jeta Sos así hijo de mi puta, te mato, quedas todo retirado ahí Te mato, soy como Napoleón, te querés hacer el piola No quieras ahogar al tiburón, lo hago bien Tiro esa rima, esa frase hijo de puta Te saco, te saco y no te doy chance Puedo hacerlo bien porque me tomo un pase Te dejo hijo de puta sin rotos los compases Puedo hacerlo bien, ya sabes que no parece Tu estilo es puro pero nunca crece, nunca evoluciona Yo te mato, pero todo sin acotaciones Puedo hacerlo, te mato, tapo, soy como el sato Decía el espantatiburón Entonces te voy a matar a vos, pero todo sin oraciones ¿Qué pasa si es verdad? A vos te gano acá, allá y también en tu ciudad Te acordás como el otro día Y vos, pero todo sin membresía Voy a romperte con hiproquecía Aunque decirte la verdad no me gustaría Porque vos, que venís con una W mezcada con una S Mi estilo va a meterte y el tuyo no crece Y tu remera es una mierda, nadie es por wear Este loco no improvisa y a vos te desliza Enseguida te para que te triste la brea Y vos que quieres con la de ser Mirá, mirá, mirá Vengo así y te tiro una palabra Sabés que a este le falta tirar patada para ser una cabra Es así Te la doy el toque y te la doy el trozo Sabés que se vino con la ropa de ese hermoso Y te lo digo a vos, loco, yo no me aburro Sabés que vos venís con la raya de turro Es así, se la contó a los tres Y ustedes dicen que son MC A mí no me se va, no me cabe ninguno Uno con visera y el otro con pelotudo Cerralo a tu salchicha, yo te lo voy a hacer con calidad Soy un turro, tu mamá me corrió Me tu turrón de navidad Entonces enténdelo, es la claridad Quieres rapearme trabo, pero traigo la calidad Voy a tirar el frieza y una respuesta para que te hagas cargo Que habla de pase, salchicha, careta, te humo un pase y pasa de largo Imagínate, quieres rapear Entonces clamen tranquilo, te enseño a improvisar Este está un toque cruzado Yo soy el trischa y me lo voy a hacer un poco más zarpado Perdón si me trapo, pasa que este no me soba Este tiene cara de que se vacía y se golpea contra la reza Se golpea esta cabeza, vos conoces ese trozo Este dice que no flashea, que es hermoso Este no sé qué, dice que salto turro Tiraste un freestyle de basura y me aburro Este que viene hasta con su ropa de Chicago Tu cara me cago, das asco, gusano Vengo acá, se la cota a la cabra Quieres conocerla, te presento a la larga Te gusta la cita, me vencí Lo saco a los tres, boluditos, para ir Lo saco de acá, mejor toca el arpa Este dice que se la cota y no la garpa Viene así, nunca me freno Este me parece que tiene altos cuernos como un reno Yo conozco a su novia Viene así, la guacha, que siempre me la soba La tuya también la soba Así que dicen que tenía el culo de color caoba La chabona se colaba la escoba Pasa que el chibi no la atendía Cobardía, se dice Si tenés cara de virgo y esa no se esconde Negro, pelale la chiva a este Porque este es pete pura Sos un chiste, leoco, mirá esa cara Yo me cagaría de risa Te mediría con una vara Pero las varas, vos te las mandás para otro lado Agarrá, pará, te sentento Tantas tiburones, yo soy un soldado Así que usted si va a rimar, rime decente Si no, lávese la boca con detergente Que doy clásica por el centro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!